Y tenemos que felicitar a alguien de la comarca, va siendo habitual que en esta comarca se ganen muchos premios, esta vez se va a Castelnovo, el castelnovero Adrián Novella presenta su nueva obra de teatro, Los novios, que aparte ha ganado recientemente un premio. El actor, director y escritor teatral Adrián Novella ya ha finalizado su última obra teatral, que se dará a conocer el primer semestre del próximo año. Esta obra ha sido galardonada recientemente con el premio Micalet de teatro por el texto. Novella, autor con diversas obras teatrales premiadas, propone en Los novios un juego constante con el lector, juega con las palabras, la identidad de los personajes, con el imaginario colectivo, para plantear la historia de dos personajes situados en un espacio de tránsito después de la muerte, con un lenguaje cuidado y un final abierto y sorpresivos. Adrián se adentró en el mundo de la interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia. De allí pasó al Instituto de Teatro de Barcelona para estudiar pedagogía teatral y más tarde un máster de estudios teatrales. Adrián nos dice, más allá de interpretar quería ser contador de historias, utilizando como vehículo el teatro, así que aquello que escribí dirigí y aquellas obras ya escritas por otros las interpreté. Gracias.